¿Qué es? La cuantería es un arte y como todo arte es parte de un derecho fundamental que es el acceso a la cultura, al arte, a un espectáculo de calidad y asumo eso también como una bandera de lucha, el poder llegar a distintos rincones el poder estar en distintos lugares, también donde podamos juntarnos hombres, mujeres, niños y niños con necesidades especiales en un mismo espacio sin ninguna diferencia más que lo que cada uno esté imaginando, lo que cada uno esté sintiendo y eso es fundamental, además el lenguaje artístico está cargado de emociones y eso es lo que nos une a todos los seres humanos, todos somos seres sintientes todos nos habitan las emociones y desde ahí es un lugar común, es el lugar donde todos somos tan iguales como fuimos creados Bueno, te cuento, nosotros como programa de integración celebramos el Día de la Diversidad por cuarto año consecutivo, hemos hecho distintas actividades el año pasado trajimos a la Malucha Pinto, hemos hecho seminarios, hemos hecho una feria y este año en realidad decidimos hacerle un regalo a nuestros apoderados principalmente porque dentro de las líneas de acción de educación está el tema de la educación emocional entonces en realidad a través de los cuentos y de las historias obviamente los apoderados, cierto, y uno mismo evoca emociones se conecta digamos con esa parte y luego lo puede transmitir también a sus hijos en realidad ese fue el regalo, este año no quisimos hacer ni una charla ni que vinieran a escuchar a alguien que les viniera a contar nada más que historias de la vida como para que pudieran llevarse este regalo anticipado de Navidad creemos que se aprende siempre y cuando uno se conecte con la emoción cuando lo que te están enseñando te llegue, por lo tanto a eso estamos apelando apelamos también a nuestros profes y por eso también habían invitado a algunos profesores para que se conecten también con el tema de contar historias que conecten con las emociones y así digamos los niños obviamente van a aprender mucho más y mejor eso es lo que queremos en realidad en la Maipo mire, es una actividad muy importante porque recrear a los niños es linda muestra que hay una vida más allá de los computadores, de las pantallas y así que sería muy importante que la siguiera incentivando a mí me encanta leer, me encanta viajar en otro mundo y verlo hoy día así representado fue maravilloso sentir las expresiones y que todo en la persona habla, todo, todas sus expresiones corporales con todo manifiesto un pensamiento, un sentimiento la experiencia es hermosa siempre, la experiencia es hermosa de encontrarme con personas que nunca han escuchado cuentos, imagínate ahora mismo tú viste, me despedí de 7, 8 personas que nunca habían escuchado cuentos en su vida y qué maravilla para mí ser la primera en que les cuento una historia y que la reciben con amor y son capaces de darme las gracias a mí que en realidad no soy yo son las historias las que llegaron a ellos